Bueno, bueno, pues aquí nos encontramos en la tienda del M&M's acá en Las Vegas, Nevada Miren, de todos colores y sabores Es para todos los que nos gustan los M&M's, aquí andamos en nuestra tienda preferida Miren Miren A ver, ¿qué les parece? Andamos un poco de laditos ahí, pero miren 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 nomás Estas son las lunetitas como las que venden en México, creo todavía, miren No sé si se acuerdan allá en el rancho que vendían las lunetas Esto no me gusta Miren nomás los pescaditos Les mando saluditos aquí desde el Vastro Shop de Las Vegas, Nevada Miren Los Mimos, está acá el logo Los Goldfish Que bonito, miren Los Goldfish Los Goldfish Otra Mantarraya sin cola No, pues miren Aquí andamos en unas pequeñas Vacacioncitas en Las Vegas, Nevada Les mando saluditos a todos mis Seguidores de Aventuras de New Mexico Miren nomás que bonita, que chulada se ven los pescados Ya se la saben, acá andamos en otra aventurita Ando tratando de buscar A la pescadita Dory y la de la movie Acá andan Esas azulitas Ya grabamos a Mimo Ahora nos falta Dory, pero no se rima Ahí anda Esta de aquí Esa es la de la movie Yo pensé que eran sus ojos, esas ruedas Si no, tenemos de arriba Esas ruedas Unas esas Esa es la pescadita Dory La de la movie La de la movie, no, si se acuerdan Ahí anda, miren Esta azulita que anda aquí Esta Esta es Bueno, no, pues esto es todo por hoy Este Vamos a estarles haciendo otros videitos más Saluditos a todos Saluditos a todos Saluditos a todos Ahí es donde entran, miren Saluditos a todos Saluditos a todos Saluditos a todos Saluditos a todos Encontrir ¡Gracias! 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 ¿Te gusta este lugar? Ajá, sí, está bien bonito, pero una cosa que se me está pasando en Peria y ahí me voy. Ahí me voy. Pero se ve bien bonito, te relajas. Con miedito, pero te relajas. Gracias, gracias. Yo me recomiendo hacer un restaurante flasco. Ah, un restaurante. Ella vive en Flasco. ¿Qué restaurante? ¿Cómo crea algo? Sí, con comida oseen, para cenar. Con la atención, nomás, no sé. Con esta hambre nociones. También. ¿Puedes ser el restaurante? Ah, sí, está bien. I've covered more hands. ¿Cómo are you? ¿Porque. Sí, es el barco. ¿Qué es? Ajá, ajá. ¿Qué parte de Chile vive? Yo vivo por tanta. Por la... Donde queda el chula ahí, así. ¿Te gusta más de México o de Arizana? Me gusta más por el clima porque no...